Bueno, vamos a ver lo que nos trae el Yuyu en este lunes 3 de febrero, surtidito me dice alguien, José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a ir a la Super Bowl, nos vamos a ir hasta New Jersey porque esta madrugada se ha disputado la final de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, entre los Broncos de Denver y los Seattle Seahawks. Pues eso dice, Manolo, ¿tú conocías alguno de estos dos equipos? Sí, sí, mucho, mucho. 4 millones de dólares en el expo de publicidad. Sí, bueno, han ganado los no favoritos, los Seahawks de Seattle. No me digas. Sí, además de paliza, de paliza. No tengo el resultado, pero han sido un escándalo. Los favoritos no lo han logrado alotar hasta el tercer cuarto, o sea, una locura. Y estamos hablando aquí ante el micrófono cerrado que si alguien, por lo que sea, se ha perdido, se ha perdido, esta mañana ha perdido 20 o 30 euros de la cartera, que fastidia, ¿no? Pero bueno, hay un boxeador que es Floyd Mayweather que ha apostado a esta final a que ganaban los Broncos de Denver y han perdido. No pasaría de anécdota si no fuera porque este tal Mayweather, el boxeador, ha apostado 10 millones y medio de dólares a que ganaban los Broncos. Y pues evidentemente se ha comido primero, segundo plato y postre. 10 y medio, no 10. 10 millones con 4 millones de dólares. ¿Según tú, ese también va a la venta o no? Este va a la venta, pero bueno, este tiene dinerito, como diría Chiquito de la Calzada, porque este señor ya lo ha hecho, decían que ya lo había hecho en anteriores ocasiones. Había apostado muy fuerte por las finales de conferencia de la NBA, lo había ganado, lo había vuelto a invertir en la final y en esa tacada de la NBA dicen que ganó alrededor de unos 40 millones de dólares. Abrigado, abrigado. Que apuesta fuerte. Yo no sé si el IMI habrá apostado allí, pero lo tenemos allí todavía en New Jersey, un gran frío. Ha sido la Super Bowl más fría. ¿Qué hora es allí ahora? No lo sé, el IMI no lo puede decir. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hora es allí exactamente? Bueno, aquí son cerca de las dos, son seis horas menos, casi las ocho de la mañana. Yo he tomado café y todo. Son seis horas menos en New Jersey y todos los estados, la parte de Nueva York y toda esta zona del país norteamericano son seis horas menos. Entonces ahora mismo son las ocho menos trece minutos. Yo no he cambiado reloj. Yo me vine de Alcalá y yo no he cambiado reloj. Y apostar no apuesto porque luego no lo puedo justificar con Regina. Bueno, saludos cordiales, desde el MetLife Stadium de New Jersey. MetLife Stadium de New Jersey. Sí. ¿MetLife qué significa? Esto es, MetLife es media vida, ¿no? Ajá. Esto traducido es, digamos, ¿no? Vamos a ver, casi literal, ¿no? El estadio de la media vida que te da un jersey nuevo. Ajá. New jersey. ¿Me entiendes? Esto quiere decir que cuando tú llevas media vida con el mismo jersey, con el DNH este que es con más bolas ya que el bombo grande de la lotería, te dan un nuevo jersey. Te viene arriba, ¿no? Con el pecho más caliente que un guiso de papa. Te pones a sacar pechos que te confunden con Alfonso Casella. Te pones ya más por delante, ¿no? Con el Tora, ¿no? Y todavía estás ahí, ¿no? Y aquí estamos todavía en el estadio, en el de los Seattle Seahawks, que han barrido a los broncos de Denver. ¿Tú tenías favoritos o...? Yo me alegro mucho que hayan perdido los broncos. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque un seguidor que tienen ellos de los broncos, tal Frank Bronquillo, me invita a mí en un programa de humor de la CBS. Y la verdad que no me hace ninguna gracia. A mí no me gusta que me hablen ni me... Dejemos el tema ese, ¿eh? Dejemos el tema ese que no quiero hablar en absoluto, ¿eh? Yo he venido aquí para otra cosa y yo no quiero hablar de este señor para nada, ¿me entiendes? Que han perdido los broncos. Así que el tal bronquillo ese es la venta del nabo. Me alegro mucho que hayan perdido, ¿qué quiere que te diga? Oye, que bien montan esta gente los... los americanos que se entiendan. Espectacular. La fiesta del deporte que montan los americanos para la final de su liga, del balón gamelonado, espectacular, ¿eh? La publicidad aquí se paga precio de oro, como ha dicho antes Salomón. Un Spock de medio minuto te sale por unos 4 millones de dólares, creo que ha dicho Salomón. Y con medio anuncio, hacemos valeros 6 plantillas, por ejemplo, ¿no? Con medio anuncio, es decir, son 15 segundos anunciando a Jaspino, hacemos valeros 6 plantillas. 43, 8 ha sido el resultado, me dice nuestro querido amigo Manolo Catalán, que se ha dado... Hombre, por favor, don Manuel está en todo. 43, 8, vía Manolo Catalán, ¿eh? 43, 8 han ganado los Seattle. ¿El anuncio más caro cuál ha sido este año? El de Quitasol. El de... ¿Qué me estás contando? ¿Allí Quitasol? Manuel Hidalgo es una persona muy insistente y le pone mucho cariño y mucho empeño a todo lo que hace. Manuel Hidalgo, lo mismo, consigue un libre y directo entero, se reica al arbitraje, que pone la tienda... Con la ola de frío que está cayendo ya en Estados Unidos ahora, ¿cómo se abre Quitasol una tienda? Pues lo ha puesto en la quinta avenida, una tienda de tordo y carpa, en la quinta avenida de Nueva York. Al lado de Manolito, ¿no? Exactamente, de los repuestos y está... ¿Pichardo tiene también en la quinta avenida algo? No, Pichardo es Broadway. Pichardo es Broadway, dice. Y vamos a escuchar cómo se anunciaba ayer Quitasol en los prolegómenos de la Super Bowl. No estaba contento, Campito, tú escuchando el anuncio en los vídeos. Vamos a escuchar este anuncio de Quitasol en la Super Bowl. Para toda América, para toda América. The shadow, the shadow's safe. Mr. John McEyhan, the boss of cart and talk, Quitasol, les informa. In these days of the year, it's very easy to meet all types of carbs and thoughts included with the gin. But this will be more expensive. This is a fall, Joe Anthony. We have ashes of faith. Don't talk with me. Cal, ahora mismo, al 9, 4, 2, 6, 7, 8, 5, 3, 0, 1, 9, 1, otra vez, 8, 2, 7, and forget ya of aquello tan lejano de... Leopardo, ese me el tordo. And pass you to the modernity, to... Currito, pucho fotoncito. Cal, and talk, Quitasol, the shadow of Wincosin. The shadow, the shadow of Wincosin. Oye, el que cantaba The shadow of Wincosin, que era Paca de Carmona, la gran artista que nos presentara más la situación. Sí, sí, la ha contratado Quitasol para la campaña y la verdad que ha sido un auténtico pelotazo, ¿no? Y además en Quitasol hay otras empresas españolas. Sí. Que... Empresas que habitualmente nos acompañan en la onda media, ¿no? Y que también se han querido anunciar por primera vez en la Super Bowl. Como por ejemplo... ¿Qué anuncios han impactado de empresas españolas? Mira, mira, el tono en las menciones, ¿eh? Porque estaba dando ayer la narración. Ópticas angulo. Tenemos las mejores lentes para el ojo del señor y la señora. Calzoncillos Goya. Y mantenga caliente la temperatura interior. Depiladora George Shire. Páse será por abajo y adiós a los Jackson Fire. Y luego... Otra marca que patrocinan... Esto es como venden... Por ejemplo, los nuestros de publicidad hacen lo mismo. Patrocinan determinados momentos de la narración, ¿no? Esto pasa en los carruseles. Sí, sí, sí. Determinados momentos puntuales del partido. Esto es una cosa que Vergara lo domina magníficamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se conseguían dos yardas... Sí. Sonaba... Droguería La Esmeralda patrocina La Villarda. Y patrocinaba La Villarda. Se ha querido sumar Cologar también al patrocinio. Una villarda es una jugada de dos yardas, ¿no? De dos yardas es una villarda. Exactamente no. ¿Me entiendes? No sé, yo no domino el fútbol americano para decirte exactamente qué es lo que es. Pero vamos que para las villardas tampoco hay fútbol americano. Hay torneos también las hay, pero que... Claro, sí, porque hay mucha afición a la fútbol americano, claro. Pero te digo que eso está muy extendido. Es una cosa que está en el estadio olímpico. Sí, hombre, claro. Me entiendes que aquí han sido los lindes, era un equipo sevillano de fútbol americano. Está muy, muy, muy extendido, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues tenemos también en el estadio del MetLife Stadium a Paco el Becario, que tiene más información de cómo ha ido a estar el Super Bowl. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? Saludos desde el MetLife Stadium de mi viernes. Todavía estás en... Claro, allí no hay cabina para todo el mundo. La acera ha conseguido una para el IMI, pero tú has tenido que estar a pie de campo, ¿no? A mí a pie de campo. Pasando frío, ¿no? Sí, que ya aquí los grajos no es que huelen bajo, sino que se están dando contra los bordillos, ¿no? He visto un grajo en el metro, incluso, esta mañana, ¿eh? El frío en New Jersey es tal que esta noche dos osos polares del zoológico han sufrido una hipotermia y en los hospitales, a causa de las bajas temperaturas, pues los electrocardiogramas los estaban haciendo con los electrodos por encima de la chaqueta, ¿eh? O sea, no debería nadie quitarse al hacer el pecho del cubierto, ¿no? Para que no pongan el pequito que tenga con el electrodo en el pecho, ¿eh? Sí, señor. Increíble, ¿no? Los jugadores no han parado de saltar sobre el césped para calentarse, de modo que los broncos han cambiado su nombre por Los Brincos, ¿no? Que han caído de manera estrepitosa ante los Zittel Seahawks, que, por cierto, ¿cuál es el gentilicio de los Zittel? No lo sé. Zittleños, Zitlenses, Zitligitanos o Ziteleros, ¿eh? No sabía decir yo en la narración cómo era cuando acogía al equipo de Zittel, ¿no? Para el tema de los gentilicios, yo siempre he pensado que el que mejor te cuadre, por ejemplo, para un grupo de sevillanas, ¿no? Por ejemplo, los Zitleños. Los Zitleños. Los Zitleños o los Ziteleros, también. Ziteleros suena ya... Ziteleros le tiene que poner de la Puebla, luego. Sí, que es verdad. Oye, ¿las actuaciones este año a quién han correspondido en el descanso? En el descanso actuó el cantante Bruno Mars, que cantó junto a su hermano, un cantante tan malo que se llama Menos Mars, que es lo que la gente grita cuando acaba la actuación, ¿no? Sí, y en este tipo de eventos me imagino que siempre hay muchísimos famosos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Yo he flipado aquí porque me he codeado con la Florinata de lo que es el mundo de la farándula mundial, valga la redundancia. ¿A quién se ha podido ver en el sentado de la Supermobile? Un cuñado a un cuñado de Madonna, hasta también el ginecólogo de Beyoncé, que siempre está con una sonrisa en la cara, un vecino de Ian Nicholson, el rubito de sombra y luz, el negro de vacaciones en el mar, el hijo chico de Conosho Basta, que le llaman el escapadillo, José Antonio Esquina, el de la Cruz Campo, también ha estado el chofer de la cuadrilla de Manili, el que le vendió la gabardina a Colombo, y una de las mayores fortunas de los Estados Unidos, que no es otro que el cobrador del ocaso de la familia Kennedy. Este hombre se forró y fragó una gran riqueza, viendo como los Kennedy iban pichándole uno tras otro. A ver, Luis Carlos Peri, ¿cómo ha estado ese Supermobile? ¿Lo has visto? Yo quería ver, esto es una entelequia, un balón que no se sabe para dónde va a votar, no es fiable. Hay que ver la cantidad de cretinos que salen ahora diciendo que saben de esto y que conocen el deporte, que esto es más raro con una pijota con hombros. ¿Cómo va a ser fútbol si se juega con las manos? Esta gente no ha visto aquí, ¿no? Qué cantidad de imbéciles, qué espanto. Allí el cerebro se llama quarterback, con lo bonito que es decir, Cardeñosa, ¿eh? Y las millonadas que se han gastado en los anuncios estos tíos, que con lo que gasta Coca-Cola en 10 segundos, tengo yo para 90 años en la barra de la Barbiana, con toda la cuerda, horrible todo, un espanto. Bueno, pues gracias, cerramos con el tiempo con los Supermobile, gracias Jimmy, gracias Paco. Señor Pacheco, ¿ha estado usted en la Super Bowl? Sí, ¿qué pasa ha estado, eh? Es un mojón de categorías, con esos chanquis mollastosos allí, esos tíos ahí con esos cascos, rodillera y quincodera, mandando ese melón a tomar por culo desde lejos y los demás corriendo y tropezados. ¿Es donde se ha visto, eh? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Venga, aquello sería una cosa gloriosa si la Super Bowl se celebrara el chapín? Ajá. Y en el descanso tú eras el capullo de Jerez ante más de 1.000 personas, ¿eh? Yo estoy tratando de tener esa posibilidad, ¿eh? De meter a... Bueno, pues es otra... A toda esa gente. Es otra posibilidad. Señor Pacheco, permítame que no tengamos más tiempo para esto, pero es que tenemos un tema... Un tema feo, y es que las cámaras de cuatro captaron a Unai diciéndole payaso a Schuster en la Rosaleda, ¿no? Bueno, hubo ahí su pique. Bueno, también está feo lo que hizo Schuster, quiero decir que no está bonito, ¿no? Pero tenemos ese momento, vamos a escucharlo. Rubio, 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 sí, sí, a ti, eres un payaso. Charlie Rive, Charlie Rive. No voy a insistir, eres un payaso. Yo soy de cookie, yo soy de cookie. Unai, unai. Pero tú eres un payaso, Charlie Rive, Charlie Rive. Aunque Rones conmigo nunca vas a entrenar a un... Ni dos... Payaso ridículo, vete a lo que rima con Ibora, payaso. Bernardo Schuster, buenas tardes. Bueno, esto sucedía ayer en el estadio. Hola, lógicamente ¿Cómo están ustedes? Hola, este corazón Vamos, lógicamente Lógicamente, macho Te alegra, corazón Habéis escuchado ya un ahí, Emery, lógicamente Sí, lo hemos escuchado ¿Cómo me puede llamar? Era mi payaso Un tío que tiene toda la cara del conde Draco Que le remonta los partidos Ya ha tardado un año y medio en enterarse De que juega Rakitic Y da menos cambio que una máquina de tabaco Anda, métete en manteca, Unai Que tiene nombre de domador de leones Con esa cara que tiene Que parece que te peina con un hacha Lo que pasa es que Unai Tiene duda de su equipo Ah, no, que duda juegan en mí Lógicamente, macho Lógicamente, macho Qué ridículo que tío este Mira, iba ganando y se creía que iba a remontar Ya nos iba a ganar Y le pregunté a Rosaleda ¿Cómo están ustedes? Y la gente dijo, tristes Porque iba perdiendo Y luego marcamos los otros dos goles Marcó Samu por la escuadra Y lógicamente después marcó duda Y otra vez le dije a la Rosaleda ¿Cómo están ahora ustedes? Lógicamente, macho La gente Bien Le remontamos al Sevilla Y Unai se fue para las mamajeros de Domé O sea que no tenemos muy afectado Por lo que te dijo Unai No, porque los payasos Solo puede ofender El que puede No el que quiere Entonces dijo una tontería De decirme payaso En la banda Y yo me callé Porque al final los tres puntos Ha quedado la Rosaleda Y claro, mira los payasos Qué pena tiene con tres puntos ¡Ja, ja, ja! Haya paz, ¿no? Haya paz Pero que se vaya el mamajero Unai Y luego ya la paz Adiós